Bueno, vamos con la milanesa de llama. Hey amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Y sí, el próximo video que vamos a ver estamos en Jujuy, en el norte argentino. Así que no te pierdas del próximo video. Ah, mirá. Para que lleve su Essen por más Marqueña. ¿La Essen? Bueno, esa como la mía. Sí, está rebuena para llevarse, dice. A ver, acá están los precios. Hola. Hola. ¿Ven a la carta para que te dame la carta? Gracias, a ver. La música no le pagamos el derecho de espectáculo a él. Ah. A lo comentó a la gente. Omelette, tallarines, pastas. No sé si le llaman, no, pero me voy a hacer llamas. No sé si le llaman a la maquillata. No sé si le llaman a la maquillata. ¿Puedo entrar acá? Bueno, entremos acá y vemos. ¿Hay que entrar con parmix o no? No, no. Bueno. Muy bien, conseguimos acá un lugarcito para comer. Bueno, gracias. ¿Vamos por acá? ¿Acá? Pásate, Carlos. Hola. ¿Qué tal? Bien. Qué lindo, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, me lo preguntamos. ¿Qué es el quesillo? El quesillo es como un queso de pieza, que es un tirón de una pasión de blanco. Ah, me parece pilalesa una paleta. Me parece simple echa pilalesa. Echa pilalesa. Echa pilalesa. Echa pilalesa. Echa pilalesa. Echa pilalesa. Bueno, podemos probar ese quesillo, ¿no? Sí. Esa pilalesa de quesillo. ¿Qué más? Cazuela de cordero. Bueno, qué feo que se siente, pero no hay luz, ¿no? Nosotros los músicos sentimos feo. Nomás que tocamos acá con el sonidito. A pesar que hace unos años con mis compadres, se veía un música allí ahí en la mesa. Y cantábamos fuerte, pues ya han pasado los años, entonces ya no cantamos los manos. Así que, bueno, bienvenidos a Puebla. Bienvenidos a este hermoso lugar, Sabores del Norte. Estamos a la espera nosotros. Enseguida hay un Joaquín Gente que va a venir. Igual vamos a estar tocando un ratito más nosotros. Venimos de Maivara nosotros, ¿sí? Quieren visitar nuestro pueblito aquí en el tiempo. Es un pueblo dedicado a la agricultura. Tenemos buenas bodegas. Hola. Buenísimo, ¿eh? Los platos que yo elegí, ¿no? Los platos que elegí. La milanesa de quesillo. Y los papines al horno, que tienen tomillo y romero. Eso, igual le decimos todo para compartir. No, nada que sea raro. Pero eso es una cosa jugada, tipo llamas. Bueno, sí, pero... Bueno, pidan algo de llamas. Yo pruebo. Que sea guiso, pruebo. Por eso, compartimos todo. Pedimos de todo un poquito. Sí, que nos pongan un plato cada uno y nos vamos sirviendo. Bueno. ¿Qué más pedirían? El quesillo. La llama yo la prefiero en milanesa. O no. No sé. Ah, estamos decidiendo. Esperá. Bueno. Ya ordenamos varias cositas acá. Y les quiero mostrar esta cerveza. Ahora se las voy a mostrar y la voy a probar. Es una triple roja. Se llama Mechola Burra. Cerveza artesanal. Mirá. También Antonio. Rico. Bueno. Salud, eh. Muy rica, eh. Buen sabor, dulce. Muy buena. Mechola Burra se llama. Me encanta el nombre. Bueno, gente, nos acaban de traer la comida. Tenemos acá típico asado de vaca. La milanesa de llama. La cazola del cordero. Y los papines al horno con romero. Y otros con una salsa de quinoa. Así que bueno, nos van a traer unos platos ahora y vamos a degustar estas delicias. Marteñas. Bueno, Carlos acá está atacando las papines con quinoa. ¿Qué más? Vamos, no estés tímido. Gracias. Te agradezco. Bueno, vamos a ver. Yo voy a arrancar con... Voy a arrancar con la milanesa de llama. Un pedacito... No, no, no. Espera. Dame una lonjita. No. Una lonjita. Primero dame una lonjita. Que voy a probar. Bueno. Está bueno. Voy a probar la milanesa de llama. No pides al horno. Bueno, vamos con la milanesa de llama. Un saludo. Y una de las milanesa de llama. Pon la palpa atrás. Y le vas a simplemente. No se hace así. ¿Verdad? A ver. Sin nada. Ylanga llama Mamayanga Bueno acá lo que voy a probar es la cazuela de cordero Como ven la cazuela viene con arroz Unas verduritas Así que vamos a mezclar un poquito todo Y probar esta rica cazuela de cordero Bueno hay muchas canciones tradicionales acá en Jucuy Tenemos muchas ambas Por ahí hace rato una señora ¿Qué es lo que voy a probar? Vemos que ahí tienen cosas raras con la droga no me jodan a mi ¿Qué es lo que voy a probar?